...la cara represiva de la modelo. Ustedes saben que estos conceptos de la alta política funcionan realmente como tríadas, donde hayan tres las que se envuelven, ¿no? Yo recuerdo palpablemente cuando le preguntaba a un antiguo compañero de militancia que hoy tiene un punto, y los altos puntos funcionarios en el Estado argentino, le decían, bueno, podemos conceptualizar cuál es el trípode de ideas que maneja el gobierno como proyecto. ¿Cuál es la matriz intelectual de este modelo? Y él me decía, mira, yo creo que la Argentina hoy tiene un trípode que se llama Ciencia, Tecnología y Producción.